Ok, para los niños que tal, otra vez de vuelta, buenas noches Los aplausos son para ustedes en Buena Onda Nosotros somos la Santa Trinidad También es un placer presentarnos aquí en el bar La Calle Un puro talento de Terranco Llegamos a la danza de nuevo Rock Metal Pero vamos a empezar nosotros con una canción que se llama Salir Adelante We hope you like it, moving forward Don't fucking get stopped, guys ¡Viva la calidad de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad! ¡Viva la cantidad de diecia! ¡Viva la cantidad de diecia! Un puro del corazón de Terranco Un puro del corazón Así como la luz de la madrugada Contra la luz de la madrugada Contra la luz de la madrugada Yo te digo todo, no te digo nada Si no lo digo yo, dice el corazón Así como la luz de la madrugada Contra la comunicación ¡Girla! La vida de la madrugada El corazón cuando me volvió Y yo le dame Tu brazo la trinco ¡Girla! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.